¡Suscríbete! 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 respuesta, los reyes les van a regalar una PlayStation 4. Bueno, van arriba a ver un rey mago que se acerque y hable. No, no, silencio que les va a hablar. Escuchen eso. ¿Se acercaron bien? Sí. No, no, no. Parece que no. ¿Están bien? Sí. ¡Sí! 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 Sí. ¡Sí! 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 No está acá, brachito. No pasa nada y yo te dije qué pasa. ¡Levanto la mano! ¡Escuchemos a los reyes! ¿Cómo se han portado? ¡Bien! ¡Ay, no escuché! ¡Bien! ¿Se portaron mal? ¡No! Ahora le vamos a dejar los caramelos para que le repasen. A la noche, ponen los zapatitos en el agua, porque los caballos vienen con bastante sed y hambre. ¡Y nosotros volvemos! ¿Van a dejar todo eso? ¡Sí! ¡Seguro, no! ¡Sí! ¡Yo no le voy a dejar! ¡Bien! ¡Y nadie se portó mal! ¡No! ¡Van a hacer tres colas! ¡Una allá! ¡Otra acá! ¡Saludamos antes a los reyes que se van! ¡No! ¡No! ¡Van a hacer una lesa a la noche! ¡No lo vas a hacer aquí! ¡Gracias a ti! ¡Habamos! ¡Cómo vamos a hacer otra vez a trabajar en su reyes que 입ulen que se amenó por el siguiente ¡Habamos! 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 ¡Habamos!